Tu eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides el que sufre y llora Por tu pasión El trigo de educación se conformó hace aproximadamente ocho años Pues con el deseo de llevarle a la gente el mensaje Para cantar a los enamorados, al amor, al desamor Al paisaje, a la cultura A todo este tipo de cosas que nos enamoran Yo te daré mi fe, mi amor Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú compensarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mar Lloranelo y tu ilusión Todos tenemos diferentes actividades, ¿no? Pero pues debido al mismo compañerismo en el municipio Nos conocimos y fue así como vimos Tenemos el deseo, la necesidad de formar el trigo Tu, 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 tu Noches de boca grande bajo la luna plateada El mar bordando luceros en el pino de la playa El mar bordando luceros en el pino de la playa Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra vaca Y yo contando mil pesos en tu boca enamorada Mas si la luna nos mira escondidos tras las palmas Te juraré amor eterno al vaivén de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra vaca Tu reclinada en mi pecho al vaivén de nuestra vaca Y yo contando mil pesos en tu boca enamorada Mas si la luna nos mira escondidos tras las palmas Te juraré amor eterno al vaivén de nuestra vaca Tururura No olvides el que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante No olvides ser que sufre y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor Todas mis ilusiones... Yo soy uno de los integrantes más nuevos ahí en el trío El trío ya estaba conformado hace más de 10 años Pero en vista de que un compañero viajó para España Entonces los muchachos... Yo estaba recién egresado de la escuela de la Universidad del Quindío Estudiando música Entonces me llamaron a conformar el trío y a volverlo como a conformar Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir El mar bordando luceros En el pino de la playa El mar bordando luceros En el pino de la playa Uno como músico Yo creo que sea persona de los problemas De todos los De todos los De los que los busca uno como para servicio A ver, nos han pasado muchas cosas Si la persona está alegre El músico está contento Si la persona está triste Obviamente, claro que A uno lo impacta Y se llena uno como de De esa nostalgia Son sentimientos encontrados Que hacen parte pues de este oficio Y de esta profesión En el pino de la playa Y de esta profesión Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú compensarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú compensarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Ven a calmar mis y llora por tu pasión. Gracias por ver el video